¡Ay, ay, qué emoción! Hoy es el día más especial del año, el haber nieguna, el día de la patria masca. ¡Nosa, apaga el despertador! ¡Cállate y ya, Sabino! Además, será un día muy importante, pero no sé por qué hemos tenido que dormir aquí. ¡Ay, pues para coger el mejor sitio de todos! Esto es como la tierra del árbol de Gernica. ¡Sagrao! Aquí es donde Urcullu va a echar su discurso. Oigan, pero ¿qué hacen aquí? Este es el escenario de los dirigentes. ¿Que qué hacemos? ¡Sionsa, el árbol! Pues esperando a Urcullu para pedirle un topógrafo. Míralo. Aquí está. Tengo la firma de todos los lendacari. Menos la de Pachi López, claro. Tengo hasta la de Garaicochía. Que aunque ya no sea del PNV, es más guapo que el camarón, el muradrón. Ya, bueno, me parece muy bien, pero aquí solamente pueden estar con acreditación. ¿Has oído yo, Sionsa? Hace falta venir con la acreditación. Ya sabes tú lo que significa eso. Sí. Que la tal acreditación esa debe ser una señora más importante que la hecha su atucha. Uy, uuuh. La venta, Sionsa. Este es el plan. Yo le distraigo y tú coge la chartela. Una pesa y un plan. Pues como nos salga como hay barrique. ¿Sí? ¡Oh! Ya. ¿Qué es usted? A los buenos egunones. ¿Y qué le iba a decir? ¿Le interesa lencería fina para su mujer? Mira, aquí tengo. El tanga del PNV. Pa' animar la maquilla. Señora, que estoy trabajando, por favor. O sea, que le interesa el trabajo. A ver. Pues le veo un futuro muy bueno en el trabajo. Es reggae. Tan bueno como a un lendacar y nos cartel. Señora, que yo no creo en estas bobadas. Mira, José Luis Bilbao repartiendo dinero a todo lo que pasa. Mira, mira. He oído que va a entrar gente nueva en la cúpula del partido. A las buenas de mío. Soy... Ay, sí, ve. An, 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 su, an, su, an, su, an, su, usted. Pa' servirle a todos ustedes y al PNV. Eh, Gunón, ¿es usted de la cúpula? Yo soy de hace la cúpula solo después de haber pasado por el alta. Pues a mí no me suenan de nada. O sea, que deben de ser del Araba, Buru Atar. Ya. Cada vez está más chungo encontrar nacionalistas en Araba. Encantado. Xavier Rementería. Soy el viceconsejero de Economía. Encantado. Dica. Ay, sí, verán, su, usted. Tengo un puesto en el medio. Ah, ¿y eres concejal? No, un puesto de braga. Pero ojo, con un escolable, ¿eh? ¿Te interesa? De casualidad tengo aquí un par de ellas. A ver, ¿anchustegui? Ay, sí, verán, ¿anchustegui? Mamá, que te está llamando que eres tú. ¿Eh? Ah, sí, yo misma. Ah. Tiene que salir a dar un discurso. ¿Estás seguro? Hombre, Hortuza se ha pasado tres pueblos comiendo talos y no puede ni subirse al estrado. Con un poco de suerte, con lo que le gustan a Hortuza en los carnavales, igual la gente se cree que es el disfrazado. ¿Qué? Sí, Orsa, ¿qué hago? Que no sé qué decir. Amalásai, tú habla como tú sabes, que la política es como la soca, encandilar a la gente. Esto... ¡Vasco y vasca! ¡Maitías todo! ¡Que nos lo quitan de las escuas! ¡Que Madrid nos quita el dinero de las escuas! ¡Ardemendi! ¡Ardemendi! ¡Gora, uscolave! ¡Ovi, ova! ¡E Madrid no hacen más que robar! ¡Ovi, ovi, ovi, ova! ¡A los pascos no dejan en paz! ¡Ovi, ovi, ovi, ova! ¡Y nos vamos a independizar! ¡Ovi, ova! ¡E Madrid no hacen más que robar! ¡Ovi, ovi, ovi, ova! ¡A los pascos no dejan en paz! ¡Ovi, ovi, ovi, ova! Me has emocionado con tu discurso. Ojalá yo tuviera tu carisma. De hecho, estaba buscando a alguien que me escribiera el de Nochevieja. ¡Ay! ¡Qué emoción más grande! ¡Qué linda cari me ha dado la escúa! No me la pienso lavar nunca. Pero si saco la que me da la colleja. ¡Calla! ¡Ay! Encima no ha conseguido el topógrafo. Tranquila, ama, que ya lo he cogido yo. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ha conseguido la firma del linda cari! ¡Ay! ¡Me alaba de mis entretenas! ¡Mi archorra! ¿Dónde lo tiene? ¿Pero será desvergonzada? ¡Le has ofrecido el pecho! ¡Que es un hombre casado! ¡Uy! Te voy a arrancar los pelos. Te voy a arrancar la piel de aquí. La coja, la chupa, se me descuentan. Y...